Baby, a tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mil sin ser de una fila que Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Pero que me gusta darle siempre Que a ti lo hacemos cuando se apagan las luces Que no trago ropa porque no le avises Ponte el suéter, Gucci, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Que a ti lo hacemos cuando se apagan las luces Que no trago ropa porque no le avises Y ponte el suéter, Gucci, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Un tiche grande y sin pan, que sí que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el que te lo compro en la usa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Yeah No te pares, síguelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Es que tú te lo mereces, exígelo Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Gilton de París Mi corazón va a descienderme a mí Sin Sildenafil Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Gilton de París Mi corazón va a descienderme a mí Sin Sildenafil Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos No se apaguen las luces Que no trajo ropa, porque no le avise Ponte el suéter Gucci que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Que no se apaguen las luces Que no trajo ropa, porque no le avise Ponte el suéter Gucci que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Yeah Cerebro Cerebro Jongal Deeper Dímelo aflau El bloque Ponte el suéter Presión Proyecto lich